Un asaltante fue captado e identificado por una cámara de seguridad del negocio que asaltó en el centro de la ciudad de Oaxaca. El atraco ocurrió este fin de semana en la calle de Colón y Emiliano Zapata. El delincuente llevaba puesta una playera de manga larga a rayas blancas y negras y usaba casco de motociclista, con lo que parece ser un arma amaga a una persona del sexo femenino y la obliga a alejarse. Después se dirige al mostrador, a la persona que atendía, le exige entregar el dinero de las ventas. Con facilidad se apodera del dinero que guarda en uno de los bolsillos. A pesar de que el casco le cubre la cabeza y parte de la cara, la cámara logra captar el rostro del delincuente. Si usted conoce a esta persona o la identifica, puede reportar el caso anónimamente a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. Con información de MVM Televisión.